Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Música Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó No le ruego No le ruego No le ruego No le ruego No le ruego